¿Vivirás en casa de tu mejor amiga sin aportar dinero? No, porque siempre hay que aportar a donde uno viva. No, porque se estorbaría, ¿no? Una persona que no aporta dinero, mano de obra, pues no, estorba en cualquier lado. No, tampoco. Yo buscaría mi lugar propio, no en casa de nadie. Tampoco. Pues igual estuviera invadiendo como su espacio, su privacidad de ella, y obviamente pues sí. Como vivir nada más ahí como, pues como dicen, ¿no? Como arrimada, pues no, tampoco está padre. Mi amiga está destruyendo mi familia. Es lo que piensa Claudia acerca de toda esta situación que se está viviendo a raíz de la presencia de Rosalinda en su casa. Y no hablo de la presencia eventual de Rosalinda, sino constante, es decir, que desayune, come, cena, duerma en la casa. Y esto ya se ha agravado, puesto que ya Claudia tiene una relación con Eduardo. Y además, pues como que Rosalinda la quiere hacer de mamá de Fer. Y no es tu mamá. Se está tomando como más atribuciones de la que le corresponde. No, Rocío, porque ahora en día, pues, es la que más me escucha. ¿La que más o la única? La única que me escucha. ¿Tu hermana cómo anda tu relación con ella, con la amiga I? Pues, la verdad, yo pienso que me tiene envidia. ¿Por qué? Porque no tiene una vida sociable a ella. Se la pasa encerrada. ¿Tiene más vida sociable, tú crees? Sí. Ajá, que ella. Pero tú... ¿bebes? No paso de una cerveza, porque la verdad, mi tía Rosa es la que no me permite tomar algo más que la cerveza. Ajá, pero ¿sabes que tomando cerveza estás haciendo algo ilegal a tu edad? Eh, no. Y quien te la está facilitando también. ¿Cuándo fue que probaste el alcohol por primera vez? ¿A qué edad tenías? Eh, pues, no fue hace mucho. Fue cuando, antes de mi cumpleaños, que tenía a ti hace años. Ajá. Fue cuando me sentía como que soya, porque mi mamá casi ya no estaba en casa. ¿Dónde estabas? ¿O con quién estabas? Eh, pues, yo estaba en la casa. ¿Con quién? Con mi hermana, pero mi hermana estaba encerrada en su cuarto, y mi tía Rosa estaba ahí. Ajá. Entonces, yo fui a que me quise acercar a ella, y decidí de que... que si se iba a ir a tomar una cerveza conmigo, porque yo ya quería probar esas bebidas alcohólicas. Y te dijo que sí. Sí. ¿Y no consideraste hablarlo con tu mami? Eh... Aunque sea por mensajito. Oye, ma, ¿a qué hora llegas? Necesito hablarte de algo que quiero hacer contigo. Es que se ya pasa casi todas las 24. Cuando Eduardo sale de ti abajo, mi mamá se ya pasa con él. Ajá. No. Jamás. ¿Tú hablas de sexo con tu mamá? No. En yo ya no hemos hablado casi nada. Solamente con ella son puras discusiones. ¿Con quién hablas de esos temas? Con mi tía Rosa. ¡Guau! Es que no les pone atención. No es que no les ponga atención. Tengo que trabajar. Eso es a lo que me refiero. O hago una cosa o hago la otra. O sea, le dedica todo su tiempo a este señor. Oye, Rosalinda. O sea... No, no, no. Pero sí creo que estás haciendo las cosas equivocadamente. Checa. Si eres una buena amiga para tu amiga de la infancia, para Claudia, y si tienes esa comunicación con su hija, porque sé que con Abigail no es así. No. Sé que solamente es con Fernanda. Abigail es un poquito más cerrada. Es más tranquila. Es más tranquila, más neutro. Es así como de que no me meto, pero cuando tengo que... Ella sí se acerca, trata de acercarse un poquito más a su mamá. Por eso. Pero si tú sabes que hay una que no se acerca a tu amiga, pues yo creo que ahí es ingeniártelas y decir, a ver, café, las tres. Y empezar a hablar. Y tú que tienes la facilidad de empezar a sacar la información a Fernanda para acercarla a su mamá. Crear este vínculo importante, ¿no, Alberto? Porque digo, antes de ir a la pausa comercial, a lo mejor más de tres se cayeron de la silla o voltearon a ver así como diciendo, ¿cómo? Hablando de métodos anticonceptivos, claro. Tenemos que hacerlo porque además de que tiene 14 años, si acaso llegara ya a tener actividad o vida sexual, pues es importante que estos jovencitos como padres los llevemos primero al ginecólogo, en este caso a las mamás. Los llevemos al ginecólogo para que les puedan recetar la anticoncepción indicada para su edad, para su complexión, para su tipo hormonal también, ¿no? Y además, ojo, hablar no solamente de anticonceptivos, sino de enfermedades de transmisión sexual que son las más importantes y graves. ¿Cómo se ha tocado ese tema con ella? Porque siento que todavía está muy chica. ¿Tú crees que está muy chica, Alberto? No, creo que hay un momento a partir de la adolescencia en que los papás estamos obligados a platicar con los hijos porque si no ellos se van a acercar a las personas que quizá no sean las correctas. Y hoy aquí en el programa hemos podido ver que ella se acerca a quien hace llamar a su tía o su amiga Rosalinda, en donde no le está dando la información de manera adecuada. Porque bien lo dijo Rocío, yo creo que la intención de mejorar la comunicación con tu hija ha sido buena. Sin embargo, no lo está haciendo de una forma correcta porque hoy te das cuenta como mamá que no estás enterada de muchas cosas de tu hija. Ella es una persona muy joven. Debería incluso esperar un poco más de tiempo para recurrir incluso a la cerveza. Porque sí quiero decirte algo importante, Fernanda. Todas las conductas adictivas comienzan con una. Una cerveza, un cigarro, una probadita. Entonces, te sugeriría que tomaras esto con más cautela. Así es. Ahora, ¿qué piensa Abigail? ¿Cuál es la comunicación que tiene con su hermana, con su mamá o con su tía? Inclusive, ¿qué piensa de su relación con la pareja de su mamá, con Eduardo? ¿Vamos a pasar la producción? Ay, hermanita, vas por mal camino. No sabes ni lo que quieres. Ya deja de llamar la atención, vas a terminar mal. Ya sabemos que tú estás haciendo cosas malas y hoy mi mamá se va a enterar. Bueno, Abigail dice que estudia el bachillerato, ¿cierto? ¿Y cómo te llevas con tu hermana? Más o menos. ¿Por? Porque yo... Porque son hermanas. Ah, sí, también porque son hermanas. Porque las hermanas discuten y demás, pero la amas. Sí, la quiero mucho. Y además son mujercitas las dos. Sí. Y no me gustaría que nada le pasara. Y entonces, ¿por qué no has hablado con ella y por qué no tú la has acercado a tu mamá como tú te acercas con tu mami? Ahora, déjame ir a una recomendación y ahorita me contestas, porque además quiero preguntarte también ¿qué opinas de tu tía Rosalinda? ¿La ves como tía o la ves como una intrusa en tu familia? Déjame ir a la recomendación y ahorita regreso para saber qué piensa una jovencita de 17 años. Gracias.